El cuarto mapa de Among Us se puede jugar en la Nintendo Switch ¿Qué tal chicos? Soy Kamanu, si les gusta el contenido de Among Us los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Donde traigo todas las novedades, actualidades, todo, todo, todo lo traigo a este canal Y también en Twitch, en Twitch ayer mostré gameplay de nuevo mapa ¿Qué pasa? ¿Por qué lo mostré? Yo no estoy a favor de las filtraciones piratas No estoy a favor de los servidores privados que montan un servidor para poder filtrar de esta forma Porque arruinas así la sorpresa del publisher Pero esto no es ni hackeo, ni un servidor privado, ni nada Esto de hoy, ¿saben qué es? Nada, que el mapa está habilitado para la Nintendo Switch Es claramente un bug, pero no es culpa de los jugadores Está habilitado, lo podés jugar, punto Como se hace, es fácil Van a la Nintendo Switch, ponen partida local Partida local, y en la partida local te dejas seleccionarlo Una vez que lo seleccionás, o sea, creas partida Lo seleccionás, una vez que lo seleccionaste Lo que haces es volver para atrás O sea, cerrás la partida local, volver para atrás Y te das la partida en línea Y creas partida Sin seleccionar ninguno de los tres mapas Creas partida Sin seleccionar mapa Ponés a empezar Y te va a aparecer en el cuarto En el nuevo Así que nada Es un bug que tenía la Nintendo Switch Si tienen la Nintendo Switch Pueden jugar con amigos que no tienen la Nintendo Switch También Que era la partida que tiene Y listo Bueno Ayer en Twitch Mostré el mapa Y acá les voy a mostrar Un pequeño resumen De todas las secciones y partes Que pudimos ver Chicos Turles Games Turles Games Acá está Turles Games Comparte gameplay Jugando en la Nintendo Switch Ok Vamos a venir para acá Acá lo tenemos A Turles Games Vamos a avanzar un poquito más Para empezar a ver el gameplay Están conectando los amigos Como estamos viendo Y acá vamos a ver el gameplay Está muy bugueado Ok Está muy bugueado Pero acá lo tenemos Fíjense Todo el Gameplay Podés elegir dónde empezar Desde el minuto cero Como estamos viendo Podés empezar desde el minuto cero Acá está comenzando Y estamos viendo Cómo funciona Está en Showers Hay un lugar llamado Showers Hay un lugar llamado Miren el mapa Llamado justamente Duchas Va subiendo ¿Qué tenemos acá? Tenemos cables Así que la emisión de cables Sabemos que la tenemos La emisión de cables Estará Por lo que estamos viendo Aparentemente Sí va a estar la emisión de cables Continuamos A ver para dónde va ahora Ah Ok Ok Acá viene Bajó Otra vez volve a las duchas Que es como un baño Ok Acá aparentemente Está en un baño Vamos a ver cómo avanza Ah mi cámara está mala Ok Vamos a abrir la cámara De vuelta Vamos a arreglarla Perdón Se me desconfiguró Toda la cámara Vamos a arreglar la cámara Ahí la tenemos Y continuamos viendo Ok Vamos a las duchas ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Un lugar de arriba Y abajo raro Eso de ahí Era un lugar raro No sé cómo será eso Porque en teoría Había un lugar Una plataforma Que se movía Pero ahí no está A ver Ponemos para este lado Hay una grúa Acá con carbón Acá está la sala de máquinas La de motores Otro lugar donde se puede empezar Sabemos que hay combustible Se ve que hay como timones Ahí podrían ser timones Una sala de armas Estamos viendo en este momento Seguramente las AKS Debe haber que guardarlas Seguramente que agarre esas AKS Y guardarlas Probablemente No lo sé Y acá estamos en la parte del cockpit La cockpit es la parte central Donde se maneja Comunicaciones Tenemos acá Ahí se arregla comunicaciones Arregla tenemos un wifi Como estamos viendo ¿Qué más tenemos? A ver Va para la derecha Combustible Y alguien left again Así que Vamos al siguiente Ah puede ser un elevador Un ascensor Puede ser Vamos a ver Que juego un poquito más El vago A ver que más hay A ver que más hay A ver que más hay Acá tenemos un poquito más Va a empezar en otro lugar Ah porque no vimos un montón todavía A ver a donde empieza ahora Ahora le tocó impostor Recuerden Turles Games En su canal lo tiene Y ahora va a empezar en la cocina Creo que la otra vez empezó En Main Hall Y fue para Engine Room Ahora me imagino Que va a empezar en la cocina A ver Vamos a ver Acá tenemos Picante Papá Miren esto La cocina A ver a donde va Ok Ahí está cambiando un poco Ah lo puso rápido Para poder mostrarnos Unos cuadros A ver por acá Acá pasamos A la sala de Esto no es comunicaciones Esto es seguridad Esto es cámaras Esto es seguridad Claro esto es seguridad Comunicaciones en otro lugar Esto es seguridad Avert Crash Course Ah Se puede sabotear Para chocar Lo que saboteamos Es choquear Está cayendo la máquina ¿Entienden? Ahí tenemos Escalera para arriba Como estamos viendo Ah mirá Como sube El bicho Ahí está Siendo para arriba ¿Qué más tenemos? Ahí baja Cuando baja Se desliza Ok Tiene acá Un acero De revelado De fotos Es eso Tiene acá Un cofre Alcantarilla Estaría bueno Que nos muestre Alcantarilla Cómo conectan ¿No? Arriba de otra alcantarilla Como estamos viendo ¿Qué más tenemos amigo? Mostrarnos más mapa Queremos ver más mapa ¿Y cómo llegó ahí? A ver Ok Para la izquierda Encontramos la sala de máquinas Acá está subiendo Trip su amigo Está ahí A ver ¿Qué más tenemos? Y esto conecta Con la parte de arriba Ok Ya entiendo Cómo funciona esto Esto conecta Con la parte de arriba Que es donde está La plataforma Y cuando subimos Al siguiente piso Tenemos el botón Ok Ahí está sabotaje El sabotaje Es con código Es con código Es como el comunicaciones De mira HQ El sabotaje Es como el comunicaciones De mira HQ Miren esto Ari papá ¿Qué haces amigo? Y gracias Pato Por esos 10 bits Ok Es como el hq Bien Usar la plataforma Hasta ahí no va Ningún problema Puede bajar Otra vez Acá tenemos El otro código Y ok El código está De ambos lados O sea Una persona Lo tiene que enseñar De un lado Y otra persona Lo tiene que enseñar Del otro lado Bien picante A ver qué más tenemos Nos va a mostrar algo más Vamos a ver Si nos muestra algo más Avanzamos Empezamos otra vez En engine room Sala de motores O de máquinas Podemos decirlo en español Por ahí Acá están las células Sube a donde está el botón Creo que acá arriba Va a estar el botón ¿No? Si acá arriba está el botón Miren Ah Tenemos desviación de energía Apreta el botón Esto ya lo sabemos Típico ¿Qué es lo que hay abajo? Este botón de acá ¿Qué es? Mira qué es eso Bien Ah A ver cómo es cuando tiran a alguien Cómo es la imagen De cuando tiran Ah El skip Es el skip Ahí tiene el skip Nada más Que estaba medio buggeado Se desconectaron Quería ver cómo era Cuando tiraban a alguien No nos mostraron Ok Bueno chicos Ahí tenemos un poquito De lo que es el mapa Nada más Funciona la Nintendo Switch Así que Las otras plataformas No lo podemos jugar Se los quería compartir Quería que lo vean Que lo disfruten No sé cómo Cualientan las alcantarillas Todavía eso No lo pudimos ver Pero acá tenemos un poquito De cómo funciona De cómo funciona Todo este nuevo Nuevo sistema Así que ahí tenemos Unas pequeñas imágenes De cómo funciona El nuevo mapa Se las quería compartir Quería que las vean Que las disfruten conmigo Fue un placer Lo voy cerrando por acá Cómo se hace Es un bug Que tiene la Nintendo Switch Los que tienen Switch Y pueden crear partidas De Switch Ok ¿Qué hacen? Van a jugar En local No en online En local En local Cuando crean partida Eligen qué mapa jugar Y pone el nuevo mapa Te deja elegirlo Te deja elegirlo Y después de eso Van a en línea Crear partida Y cuando creas partida Vas a tener El mapa Nuevo Así funciona Así que Si se puede jugar El mapa En Nintendo Switch No se puede jugar En ninguna otra plataforma Chicos Y bueno chicos Esto fue todo La verdad que Lo quería compartir con ustedes Como les digo Esto no es Ni hackeo Ni servidor privado Ese juego Original Y verdadero Que los que tengan Nintendo Switch Lo pueden probar Y pueden jugar Con sus amigos El cuarto mapa Está lleno de bugs Está lleno de bugs Eso sí Está lleno Lleno de bugs Es normal Porque todavía está en desarrollo Pero ya es jugable Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!